bienvenidos chicos una vez más hoy la vanu merchantman por fuera y por dentro hoy no hablaré de juegos extra pero si va habrá una sorpresa al final del todo sorteo así que no os lo perdáis como de costumbre poneros cómodos chicos 6d es en vuestra casa bienvenidos a el hangar bueno chicos pues tal y como os he comentado vamos a hablar esencialmente de la vanu merchantman y no sólo hablar de ella sino hacer un pequeño repaso o paseo de sus características actuales y de cómo está en su fase de grey box por otra parte como este insight no deja de ser un paseo por una nave inacabada voy a tratar de resumirlo lo más posible hemos estado viendo hasta ahora todos estos conceptos y para que os hagáis una idea este es el estado actual hay muchísimas quejas con respecto a su estado actual porque no se parece a la nave conceptual un saludo y abrazo cariñoso a todos aquellos que tenemos una cara que fuimos bueno vamos a entrar en eso la cuestión es que esta es la nueva o la actual van un merchantman de que estamos que estamos viendo ahora básicamente lo que están hablando no sólo que nos están contando son su geometría su diseño su diferenciación con respecto a otras razas y es que los vanu tienen naves que son pequeñas obras de arte a nivel de diseño recordemos que esto está en fase de grey box la verdad es que el equipo ha hecho un gran trabajo marcando las directrices de cómo va a ser esta nave vanu en cualquier caso ya han trabajado antes en la vanu defender pero bueno obviamente las escalas no tienen nada que ver esto es una nave muy grande de hecho parte de los retos a los que se han enfrentado con el diseño son el hecho de tener que traer esos pequeños detalles de la vanu defender a la vanu merchantman bueno en los mismos exactos pero sí el estilo en cualquier caso bueno lo que hemos visto hasta ahora al principio del todo del vídeo era bueno que la parte delantera había espacio para guardar las armas de ese esa boca de pato que tiene ahora que antes no tenía y después también un entrada de un collarín lateral que no lo he comentado porque estaba con otra cosa pero ahí están aquí vemos que aún tienen detalles por por terminar del cascarón evidentemente ya nos han avisado que buenos detalles son entre comillas secundarios porque no intervienen con la forma principal de la nave dicho esto pasamos ahora a ver las animaciones de las alas esta animación por supuesto está una velocidad rápida esta animación ocurre cuando la nave aterriza o toma tierra en este caso bueno hace su perfil más pequeño y también abriría parte de su interior un techado que tienen por supuesto que me he comentado esto es una animación que está en fase de desarrollo pasa muy rápido y evidentemente esto pues irá de más lento o mejor con su debido sonido y sin haber magia de por medio sino con la maquinaria moviéndose etcétera ya sabéis cómo va esto como opinión personal me parecen bastante chulo pero me recuerda un poco a las espadas de juguetes de los niños la espada la ser típica de por los tubitos bueno sigue avanzando y vamos a hablar ahora del puente el puente en por supuesto en su tamaño es brutal partida de una buena base con los diseños y está ahora mismo prácticamente todo el interior de la nave en fase white box aún así no está nada mal se conforma de cuatro asientos dos piloto copiloto y otros dos para las armas y otras funciones como ya sabéis y si no lo sabéis os lo digo yo los van uno tienen capitanes son más bien una comuna derivado de esto no tienen un asiento de capitán así como normalmente se entiende para los humanos en cualquier caso la mayoría de los sitios son más o menos equivalentes iguales mismas funciones y mismas capacidades para todos como ya habéis visto esta cabina es enorme es muy grande y las características principales de la cabina la visibilidad cómo se obtiene visibilidad con una cabina o un puente mejor dicho como este bueno pues con tecnología xian aplicada en este caso la de la de levitación y bueno lo hemos visto nada más empezar esta parte del vídeo pero bueno vamos a volver a verla el hecho de la visibilidad que obtiene el piloto en uno de estos asientos después de este silencio dramático damos pie a lo que hay justo al final del puente de mando que viene a ser zona para guardar armaduras zona para guardar armas trajes espaciales cualquier cosa que bueno puedas necesitar en un momento de necesidad valga la redundancia y tienes a mano y volviendo a los casos de necesidad directamente desde el puente de mando tienes acceso a la torreta más grande y potente de esta nave como podéis ver tiene un diseño que recuerda a cerebro de x-men pero la verdad es que es una habitación enorme cubierta por una protección metálica y esa gran torreta que funciona con tecnología xian una vez más porque tiene esa bueno esto a lo mejor es una raro pues que ya sabes que los banu van recogiendo la tecnología que más les interesa y la van aplicando pues a sus intereses y punto no no tiene mucho problema en lo mejor de cada raza ya veis que este sería el acceso entraríamos en el asiento del artillero y desde aquí bueno pues tendríamos capacidad destructiva bastante potente o defensiva mejor dicho ya que esta es una nave de comercio en esencia dicho esto lo que es la cabina metálica que cubre la torreta se abre y técnicamente sería posible entrar dentro de la nave a través de ella aunque sería un movimiento bastante arriesgado todo hay que decirlo en cualquier caso creo que podemos estar de acuerdo en decir que es una habitación bastante chula con un diseño muy diferente y mola mola muchísimo me gusta mucho el concepto de esa torreta flotante ese sillón con ese punto de luz y bueno todo esto estamos recordemos que estamos en fase de white box cuanto esto esté terminado va a ser espectacular bueno pues saliendo y directamente del piso inferior al puente de mando tendríamos como el núcleo de la nave que viene a ser el templo la zona para rezar que tienen los van los vanos son multiculturales y vienen a este santuario a bueno a rezar para tener suerte para que les salga bien las cosas y todo ello en cualquier caso también a nivel de diseño podríamos fijar que el diseño orgánico que tiene la nave en su interior muchas veces recuerda a las raíces de un árbol al final dan a parar aquí dando pie no a esa esa interpretación de que los van unos 10 tienen sus raíces en sus religiones y en sus creencias y a partir de ahí bueno pues lo que surja no aquí podemos ver en el techo los detalles también cerca del puente de mando tendremos la zona de bueno como podéis ver esta cama de hospital por así decirlo de alguna manera tenemos unas camas de recuperación que funcionan exactamente igual que como funcionaría en la carrac solo que el diseño vano no es una cama al uso es más bien un gel es como si estuvieras tumbado bueno pues en una especie de gelatina que te ayuda a recuperarte directamente detrás de esta habitación tendríamos el acceso a donde bueno el oficial médico trabaja y bueno hay un pequeño despacho y una pequeña zona para guardar medicamentos etcétera que actualmente por supuesto es un espacio vacío que se rellenará a medida que vayan avanzando en el diseño algo tan sencillo como las puertas también están siendo rediseñadas para dar ese toque alienígena son puertas que fácilmente deben de ser reconocibles por los jugadores como puertas para hacer la tontería pero tenemos que saber que eso es una puerta sin embargo tienen que tener un toque alienígena lo suficientemente claro no por como para evidenciar que no son puertas humanas no bueno pues ahí está el diseño es funcional es una puerta que está bien y ahí están saliendo un poco de la zona principal llegamos al área social desde aquí tendremos acceso a las mesas de comedor a la máquina que generaría la comida que sería bueno pues esa zona de ahí así como un sitio con diferentes asientos donde se podría charlar estar con tus compañeros etcétera una de las características fácilmente observables de estas habitaciones son es la escala hay que tener en cuenta que los vanus son más grandes en general más altos mejor dicho que los humanos entonces bueno pues se ha llegado al consenso aunque esta nave sea usada por humanos pero el diseño es vano por lo tanto es una nave vano que los tamaños van a ir más acorde con sus legítimos diseñadores que con las naves humanas y que bueno pues a veces la sensación de que el humano que se sienta en una de estas sillas parece ese niño que le cuelgan los pies no de siendo pequeño pero bueno ahí está también desde esta sala tendremos un acceso directo a la zona secundaria de control de hangar esto sería bueno pues como su propio nombre indica una zona secundaria desde la cual podríamos abrir las puertas del hangar con un rápido acceso de cualquier persona que esté descansando en este punto del vídeo nos recuerdan que las animaciones y todo lo que estamos viendo bueno pues evidentemente serán trabajados con mejor calidad como es normal pero bueno aún así los subrayen desde esta misma sala tendremos acceso a el ascensor de la tripulación este ascensor tiene acceso a todas las plantas de la nave a diferencia del ascensor que se le da a los clientes vamos a ver ahora una de las zonas principales donde van a parar precisamente los clientes ya que esto sería una especie de entrada veis esta sería la entrada del cliente ese es el ascensor quedaría directamente a una de las salas principales o una de las salas con más motivo no de esta nave que es la sala de conferencias ahí es donde se realizarían la mayoría de los tratos importantes por supuesto si vas a realizar tratos importantes vas a necesitar gente importante que realice tratos y dónde se van a hospedar bueno pues en las habitaciones de calidad superior que podríamos encontrar en esta planta donde se podrían estos clientes bip relajarse prepararse y bueno dejar todo listo para una de estas reuniones de calidad como parte del diseño ya habéis visto que aquí lo único que es totalmente liso es el suelo y a veces ni eso tenemos un diseño claramente vanu que evita los diseños humanos que son todos rectilíneos con aristas y aquí bueno pues tenemos prácticamente todo lo contrario todo es curvilíneo y una fuerte y clara inspiración orgánica directamente desde una de estas habitaciones tendríamos acceso a la que ya hemos hablado antes a esa sala de conferencias a esa sala de reuniones la cual se dispone con tres asientos enfrentados en una mesa con un último asiento que sirve para el mediador este estaría situado presidiendo la mesa como se suele decir y desde ahí controlarías los problemas que pudieran surgir además tenemos unas vistas estupendas de la zona de carga que como podéis ver bueno la cantidad de carga que puede transportar es brutal realmente aquí empiezas a tener una pequeña idea no de la escala auténtica sea de lo grande que es esta nave 2880 scu si no estoy mal informado y bueno pues por supuesto y gracias a dios tenemos una una grúa no en el interior que nos ayudaría a ordenar y colocar esto pero bueno eso ya será problema del futuro seguimos avanzando y vamos a ir directamente al mercado el mercado sería esencialmente la parte que va a encontrar la mayoría de los clientes como podéis ver está conformado por dos pisos los cuales están rodeados de zonas en las que encontraremos a bueno a la gente que hace esa tipo esa mercadería no a los vendedores y compradores también porque esto es una evanú y al fin y al cabo el comercio es lo que las les motiva nos comentan que el acceso a esta zona sería a través de un pasillo más o menos estrecho y no y cuando entres pues tendrías esa esa sensación de decir wow que grande hay un aspecto que no han comentado pero que es un detalle importante y es que a medida que esta imagen va girando quiero que os fijéis arriba del todo creo que vamos a ver justo hay una torreta lo digo porque si os ocurre tratar de asaltar a los vanu así porque sois muy chulos que sepáis que la cosa no va a salir gratis por último recordaros que los objetos más valiosos que no pueden estar así como así en una tiendecilla se mostrarían en un holograma 3d en el centro de la sala justo ahí así que bueno hay que estar atentos a las gangas y a las ofertas que pueden surgir que nunca se sabe bueno por último pero no menos importante vamos a ver la zona de habitabilidad de los propios vanu de la tripulación y es que los vanu viven en comuna esta habitación ha sido trabajada con más detalle para que sirva como eje para los próximos diseñadores trabajadores diseñadores de la propia nave que se van a ir sumando para cuando llegue el momento de terminarla como podéis ver tiene ese esa zona central de sociabilidad porque los vanus son una raza muy social no tiene sentido que tengan cada uno una habitación porque son comunales y como podéis ver este sería lo más cercano a como aproximadamente la idea de esta vanu pero ya una vez terminada y con esto damas y caballeros hemos terminado el vídeo de inside star citizen que espero que os haya gustado esta vanu a mí por dentro me ha gustado bastante por fuera no tanto ese cambio de diseño esa cara de pato tiene la vanu toda la cara de jar jar binks pero bueno nada luego de lo que hemos sufrido los cambios no en los diseños originalísimos del juego quería hoy hablaros también de otros juegos de este de estos últimos montones de juegos espaciales que han salido pero no no porque el vídeo se ha alargado demasiado y tampoco es plan pero si quiero comentaros una cosa y quiero que estéis muy atento a estas palabras chicos tenemos sorteo damas y caballeros estamos en la semana alien lo que implica que podéis comprar naves alienígenas y disfrutar de ellas y yo os voy a hacer ese sorteo gracias a zig patrocinado por ellos y sorteo una esperia talón con la skin nueva que se llama plus harmony así todo guapa que vamos a ver ahora después de estas imágenes la vemos la última sería la esperia talón y esas va a ser la que voy a sortear no sólo eso también va incluido el propio juego star citizen así que es pack de star citizen más la esperia talón más la skin o sea gangazo que hay que hacer compartir y comentar este vídeo así de fácil es lo único que tenéis que hacer durante una semana este vídeo todo lo que compartáis y todo lo que comentéis va a ser a mejor una vez que esté eso listo cuando termine esta semana voy a esos comentarios cogeré cinco comentarios al azar y como este es mi este es mi sorteo pues lo voy a hacer como dé la gana y de uno de esos cinco que cogería al azar en un directo mismo eso me da igual el que me guste más se va a llevar este este sorteado se va a llevar este pedazo de pacto 8 así quedamos y caballeros os animo a compartir os animo a que comentéis si tenéis cuatro cuentas por compartir con las cuatro yo que sé yo no me voy a dar cuenta decir sólo a todos vuestros compañeros decírselo a vuestros jefes de clan a la gente que no tiene el juego sobre todo o sea no nos cortes nos cortes con esto damas y caballeros me despido y nos vemos en el próximo vídeo que espero que sea más pronto que tarde porque quiero hablar de starfield star citizen y más juegos y más cosas y de todo y por supuesto haré vídeo hablando del ganador chicos nos vemos en el universo chao y y